Vamos a conocer qué tiene en su bolsito Estrella, nuestra hermanita. Estrella, veo que tienes un bolsito pequeño. Sí, es que yo soy una niña de bolsos chiquitos. Porque cuando cargo un bolso grande, no me deja caminar bien, entonces pues... Me encanta. Ok, práctica. Entonces llevo bien. ¿Tú llevas tu Funko Pop para todos lados? Guau, no lo puedo creer. De Estrella, perfecta, te la compramos en mi video. Me encanta. Una billetera que aquí traigo como algunos libritos y todo eso. Ok, una mujer adinerada. Como maquillaje. Una velita que me ganó mi hermana Celeste. Guau, qué bonita. Un brillito. De marranito, ok. Uno de estos. ¿Lapicero? Para firmarles a mis fans. Unas gafas. Guau, ok. Una monita por si me quiere con el pelo. Y anillitos y una manillo.